El taller de orientación vocacional ocupacional está dirigido a todos los adolescentes y adultos que no estén decididos sobre lo que les gustaría hacer en el futuro, seguir estudiando o elegir una profesión. El objetivo es promover la proyección de roles ocupacionales, brindando un espacio para el autoconocimiento, mediante estrategias personalizadas que les permitan transitar este camino de descubrimiento. Es importante aclarar que la orientación vocacional ocupacional es un proceso, uno está eligiendo quién ser y qué hacer, pero también quién no ser y quién no hacer, porque se está eligiendo un trabajo para el futuro. Muchos chicos se concentran en la elección de la carrera y no se proyectan en el trabajo después de recibirse. El primer paso para elegir es querer elegir y ponerse en marcha. El segundo paso es tener la mayor cantidad de información sobre sí mismo y sobre sus opciones, y por último llegar a la toma de decisión. Este taller se va a enfocar en el proceso de descubrimiento y también para reducir los miedos, porque los chicos muchas veces se preguntan, ¿quiero seguir estudiando o quiero trabajar? ¿De qué quiero trabajar? ¿Hago una carrera a distancia? ¿Estudio y trabajo? ¿Y si la carrera no me gusta y quiero cambiar? ¿Y si no me adapto a vivir en otro lado? ¿Tendré amigos en la facu o en el trabajo? ¿Mi vida va a cambiar totalmente? ¿Voy a aprender todo lo que me enseñan? Todas estas preguntas las van a ir analizando, teniendo en cuenta las realidades particulares, porque la situación económica es un factor muchas veces determinante, pero hoy en día hay muchísimas opciones que no requieren mudarse. Por eso es importante esta personalización del proceso, en el cual los estaré acompañando en todos momentos. Los espero los jueves de 18 a 20 en la Casa de la Cultura.